Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Se la pone dentro mío y el milagro Has decidido volver A que una noche yo morir Si desea que esa noche nunca más volviaré Tengo dentro el tracito de que ser de pie Parece que años siempre van a vivir Que te han perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de alegría Tu gran amor, tu triste adiós Hay tu cariño, fin de mí Ya los買án sin ti Tengo donde le voy a morir 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 Siguelo bailando, sí, con el convocido Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro de este ciclo de ser también Parece que ahora siento en ti Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me sentes a vivir? Si cada uno se muere lo debo de contar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, ve a mí No hago más, sin ti, sin ti No hago más, sin ti, voy a morir No hago más, sin ti, voy a morir Ay, cómo duerme sin ti No hago más, sin ti Voy a morir Yo quiero ver esta noche a las mujeres A las mujeres, con la cintura, sin duda Eso, eso, muévelo, muévelo, muévelo Muévelo Pero qué rico eso, ¿no? Suelo, suelo Muchísimas gracias a las mujeres Muchísimas gracias a las mujeres